hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal como pueden ver estuve recibiendo este paquete de la compañía de modelones es una colaboración que hizo con pantón así que pues me estuvieron enviando este kit y pues hoy estaremos haciendo un diseño de uñas con este kit y pues muchísimas gracias a modelones y pantón pues por habernos enviado estos productos y pues aquí como pueden ver estas son las instrucciones de cómo usar los productos también viene lo que es esta decoración mixta viene de diferentes cosas y más también vienen estos cristales que son globen de dark a luz en la oscuridad y pues también viene esta otra decoración viene un minibuffer y viene una lima y pues también unas pinzitas para agarrar los cristales y pues vienen estos geles su base y su top coat y pues por último también viene lo que es esta lámpara es una lámpara muy pequeña de 6 watts pero pues la verdad si funciona ya la estuve probando y pues si funciona y pues éste será la usb para conectarla a la luz y pues ésta será la lámpara como pueden ver es un color rosa muy bonito y pues aquí la estaremos abriendo para que ustedes miren y pues trae 6 mini luces y pues así se miraría y pues bueno aquí estaré haciendo la base de puro acrílico transparente ya que como les dije pues estaremos haciendo este diseño con lo que viene siendo este kit de geles que nos estuve que me estuvieron enviando perdón y pues aquí estaremos haciendo la base en todas las uñas de acrílico transparente aquí estaré llevando la perla hacia lo que es área de cutícula acomodamos perfectamente bien y difuminamos hacia punta cuidando laterales y punta por supuesto y pues aquí de igual manera estaré tomando otra perla y pues estaré haciendo el mismo proceso la verdad estos son unos colores muy neones son unos colores muy bonitos es una colaboración que estuvo haciendo modelones con pantón y pues en la cajita de descripción les estaré dejando el indirecto de lo que es la página de ellos y pues también les estaré dejando un link perdón un código de 15 por ciento de descuento pues para si ustedes desean hacer una orden pues puedan ahorrarse un poquito más extra y pues también les estaré dejando lo que es el nombre de este kit por si les interesa pues ya sepan cuál buscar y pues aquí continuamos con lo que viene siendo poniendo la perla en el área de cutícula acomodamos perfectamente bien difuminamos hacia punta de esta manera con mucho cuidado y pues aquí también de igual manera estaremos haciendo el mismo proceso te quiero invitar que si no te has suscrito te suscribas prende la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que yo suba vídeo y pues también déjame un comentario y déjame un like si es que te gustan mis vídeos y así pues me estarás motivando para que yo siga subiendo vídeos y pues aquí ya me estoy adelantando también estuve brincándome lo que es el paso del limado y pues estos son los productos que estaré utilizando estaré utilizando esta base en todas las uñas cubriendo perfectamente bien lo que son los laterales por supuesto tratar de no tocar piel y pues estaremos haciendo el mismo proceso también en todas las uñas aquí tenía un poquito de exceso de producto pero pues no pasa nada simplemente le quitamos y es todo y pues aquí continuamos cubriendo perfectamente bien laterales y pues aquí estaré comenzando con el primer color que estuve poniendo este color azul la verdad que hasta el momento no sé qué es lo que voy a hacer pero pues estaré tratando de usar lo que son todos los colores pues para que ustedes miren cómo se trabajan y pues como pueden ver aquí estuve poniendo este azul aquí estaré poniendo lo que viene siendo este que es un color mostaza y pues estaremos cubriendo perfectamente bien todo lo que viene siendo el área de cutícula también los laterales y también punta por supuesto tratar de no tocar piel y pues como pueden ver chicas y chicos pues estos colores son unos colores muy pigmentados cubren perfectamente bien en la primera capa la verdad les estuve poniendo solamente una capa no les estaré poniendo más ya que siento que pues el pigmento que tienen es muy bueno y pues aquí de igual manera estaré poniendo lo que viene siendo este moradito y pues aquí por último estaré poniendo este azul y la verdad les digo hasta el momento no sé qué es lo que voy a hacer pero pues bueno algo se me estará ocurriendo ya que pues quise tratar de probar todo lo que son los colores pues para que ustedes puedan ver pues que si valen la pena la verdad y pues aquí como pueden ver cubren lámpara por 60 segundos y pues aquí estaré utilizando lo que viene siendo un top coat mate estaré cubriendo perfectamente bien toda la uña cubriendo laterales también por supuesto y pues si dos colores de estos vienen a glow in the dark a luz en la oscuridad vienen siendo este azulito y también lo que es el amarillo neón esos dos son glow in the dark y pues más adelante al final del video les estaré dejando una fotografía con lo que vienen siendo esos colores en la oscuridad y pues aquí sellamos punta y curaremos la lámpara por 60 segundos aquí estaré poniendo una poca cantidad de lo que viene siendo cada color de esta manera ya que pues vamos a ver que se nos estará ocurriendo en pues en unos instantes y pues aquí la verdad decidí ponerle lo que viene siendo un efecto suéter aquí estaré poniendo un efecto suéter en lo que viene siendo este dedito y pues como pueden ver estuve poniendo dos líneas y aquí estaré poniendo otras líneas pequeñas también por supuesto espero que este video les guste y pues ahí les pido una disculpa por pues no saber exactamente qué es lo que voy a hacer pero pues esperando que el diseño les guste y si a de su agrado también por supuesto y pues aquí como pueden ver también estaré poniendo otras líneas de esta manera y pues como no sabía qué hacer pues estaré poniendo lo que es el acrílico transparente y ya estaré curando en lámpara pues para que no se me llegue a correr demasiado el gel y pues aquí estaré sacudiendo lo que es el exceso y pues aquí estaré poniendo un poco de lo que viene siendo la decoración que también venía en el kit y pues estaré poniendo el gel para cristales de esta manera y pues aquí estuve poniendo lo que viene siendo un muñito en color azul también estuve poniendo esta flor en color blanco y pues aquí se me acordó poner este corazón y también estaré poniendo una perla ya que pues como pueden ver este diseño pues la verdad es en diferentes colores y pues después estuve curando en lámpara por 60 segundos para curar lo que viene siendo el gel para cristales y pues aquí de igual manera estaremos haciendo otro efecto suéter y pues será un poquito diferente también estaremos haciendo unas líneas casi se podría decir que son iguales que las primeras que hicimos pero pues en esta ocasión estarán un poco más grandes de esta manera estaremos poniendo dos de cada lado pues para que se nos facilite un poco más lo que viene siendo este efecto y pues después simplemente agarramos el pincel de esta forma y estaremos haciendo otra línea para que se unan los puntos y pues así quedaría y pues estuvimos poniendo lo que es el acrílico transparente curamos por 60 segundos también y pues aquí se me ocurrió poner simplemente nada más una línea alrededor de la uña y pues de igual manera también estaré poniendo lo que viene siendo el acrílico transparente cura en lámpara por 60 segundos y pues quedaría listo y pues aquí se me ocurrió poner lo que viene siendo unas líneas de diferentes colores si ustedes ya saben el diseño que van a hacer no necesitan poner acrílico transparente antes siempre y cuando ya sepan que es lo que van a hacer y no se tarden mucho pues para que el diseño no se les curra pero si no saben que hacer pues les recomiendo que estén poniendo el acrílico y curen para que pues no se les eche a perder lo que ya hayan avanzado y pues aquí estaré haciendo estas líneas de esta manera tratar de hacer lo mejor posible delineando perfectamente bien y pues esta es una idea que yo les comparto espero les gusta si algo no les gustó le pueden quitar o también le pueden poner estas nada más son ideas y pues también aquí estaré poniendo el color que nos hacía falta que es este amarillo neón y pues de igual manera estaré poniendo esta línea con mucho cuidado tratar de hacer lo mejor posible y pues tratar de no hacer un batillero ya que todos los geles están frescos y pues aquí de igual manera decidí poner el acrílico transparente sacudo el exceso, curro en lámpara y pues así quedaría aquí pues estoy poniendo unos cristales de esta manera estaré poniendo tres cristales arriba y tres cristales abajo y pues aquí como pueden ver estaremos poniendo estos ya que pues este diseño es muy colorido y pues aquí ya me salté un poquito el paso y estaré poniendo de igual manera tres y pues también estaremos curando en lámpara por 60 segundos así quedaría y pues aquí les estaré haciendo otro efecto suéter y pues aquí se los estaré haciendo un poquito este más de cerca pues para que ustedes puedan ver perfectamente bien lo que viene siendo esta técnica y pues también pues se les haga un poquito más fácil y pues sí chicas es lo que se me ha estado ocurriendo hasta el momento pues a veces uno se sienta y te pones a hacer un diseño pero pues en realidad no sabes qué es lo que debes de hacer o qué tienes que hacer y pues simplemente son cosas que se te van ocurriendo del momento y pues bueno como te dije hace un momento si algo no te gusta pues lo puedes cambiar le puedes poner o le puedes quitar no hay ningún problema y pues les quiero desear que tengan un hermoso día de acción de gracias que disfruten mucho con su familia y pues bueno este aquí estaremos poniendo lo que viene siendo el aceite de cutícula y pues estaremos dando un leve masaje pues para hidratar las cutículas ya que estuvimos trabajando en ellas y pues bueno este sería el resultado espero te guste si fue así regálame un like comparte mi video déjame un comentario y pues muchísimas gracias